No puedo creer que vayan a hablar sobre esto Buenas gente de Youtube, soy Heruesudo, saludo a mis espectadores y espectadoras El día de hoy vengo con una intriga que tiene pensando a varias personas a lo largo y ancho del mundo ¿Es posible embarazar a Destello Solar el famoso personaje de plantas contra zombies héroes? ¿Dónde está Dios? ¡No me amen! ¿Dónde está Dios? El polen sexual se desarrolla a base de una célula o grupos de células que hacen la mitosis así generando un nuevo ser ¿Y a mí? ¿Qué me importa? Bueno en realidad si fuiste a sexto año de primaria deberías saber todo eso pero lo digo para rellenar el video En fin la que nos importa es la reproducción sexual en este caso Debido a que así se reproducen las plantas con flores El polen es un factor muy importante en todo esto Digamos que son similares a los espermas Las abejitas u otros animalitos buscando néctar Se embarran de ese esperma y lo van soltando sobre otras plantas El polen entra en el ovario de la otra planta y de allí se empieza a crear una semilla dura y resistente Igualmente una planta puede dejar caer su polen dentro de su mismo ovario Esta es la explicación más simple que puedo darles Probablemente un botánico me quiera asesinar porque esta explicación es de las peores de la historia de la humanidad Ahora vamos con las plantas de plantas contra zombies En primer lugar es obvio que estas no son normales ni en su propio mundo Esto es obvio debido a que si hay plantas normales sin ojos alrededor Y en los cómics y juegos dejan en claro que son creadas ya sea por Dave el loco o por una empresa Esto es ciencia Aunque en plantas contra zombies 2 hay de estas desde antes de la existencia del ser humano Nos basaremos en lo visto en plantas contra zombies héroes Y el 1 para hacer todo 10 veces más sencillos En plantas contra zombies 1 podemos ver que estas plantas obtuvieron una boca y dos ojos Además de la habilidad de producir energía Mientras que en plantas contra zombies héroes obtiene poderes relacionados con quemar En primer lugar no obtuvieron a simple vista un sistema reproductor similar al nuestro Entonces no, no las podrías embarazar con tu esperma Ella sigue dependiendo de las semillas para poder reproducirse En ese caso solamente pones polen en tu pito y se lo frotas Si, la verdad suena horrible Aunque tengo unas 3 dudas La primera es que ¿Por qué diablos sigues viendo esta ma... La segunda es porque vergas dice que es mujer Las plantas al parecer tienen distintos géneros Que en los mismos juegos se menciona que Destello Solar es una heroína Es una chica Ahora tenemos 2 posibilidades La primera es que solamente se identifican con un género Al estilo Transformers ya que no tiene sexo en realidad Oh 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 Ya saben que diré Existe una mutación de la que Dave el loco no quiere hablar Y la tercera ya se me olvidó Ah no espera la tercera es ¿Un girasol es compatible con un miembro reproductor humano? Por ejemplo Una de las muchas razones por las que una reproducción con una paloma No es viable es que se moriría si le metes la salchicha Es demasiado grande para estos animales Además de varios factores morales y sobre todo Porque si quieres reproducirte con una paloma mejor te matas ya Un girasol real jamás de los jamases podrá resistirte Un girasol del juego suponiendo que sea de la mitad del tamaño de un zombie tiene altas posibilidades Más uno de Warden Warfare perfectamente lo resiste man Ahora finalmente terminó esta mierda de video Ya estaba al borde de la locura Pinches fumadas de los fans de este juego Ahora si el video te gustó por favor dale like y suscríbete a este canal Voy camino a los 900 y me gustaría que me pudieras ayudar con eso Espero que el video no te haya sido útil sino entretenido Por favor dime no te fui útil te lo suplico El huesudo se despide